Bueno, seguimos aquí en el Busto de Frut Festival con Cristina Carrillo Bucarán. Claro que sí. Es un gusto tenerte acá con nosotros, compartiendo. Muchas gracias por tenerme aquí con Cristobal. Pues somos aquí disfrutando, comiendo fruta. ¿Y qué más? La mejor fruta del mundo. La mejor fruta del mundo y platicando con gente con similar, similar a todo. Pasiones interesadas como en la vida, en comer crudo, en comer vegetariano, en comer vegano, en vivir este estilo de vida que es natural, que es pura, que es bonito, que es todo eso. Claro. ¿Tú has venido a los otros festivales los años anteriores? Sí, sí. ¿Cómo has sentido que...? Esta es la tercera. Esta es la tercera. Sí. ¿Cómo has sentido que ha sido el desarrollo desde el primero, no tan solo en la concurrencia de la gente que ha venido, sino que en la organización misma del equipo que está trabajando? Es mucho mejor, todo es mucho mejor, porque el primer año había menos comida, menos gente, menos trabajadores y era más relajada pero muy desorganizado. Y como ahora hay más comida, hay triple las personas y es muy organizado, pero también hay muchas cosas en que podemos mejorar y todo eso, pero yo digo que toda la gente aquí es muy amable y como no hay culpa para cosas que no se vayan muy bien, ¿me entiendes? Claro, claro. Todas. Es perfecto, yo digo, es la energía que está aquí es bonita, entonces no hay razón para tener emociones que son malas. Y finalmente está todo el mundo tratando de hacer lo mejor que se puede. Claro, y vivir en paz. Sí. Por eso es... Bueno, tú empezaste con raw food hace siete años. Ocho, más que ocho años cuando yo tenía dieciocho años. Dieciocho años. Yo tenía hiperglicemia y pues tenía problemas con diabetes y yo tenía que ganar peso y no sentía muy bien, siempre me dolaba la cabeza y no sentía bien. Tenías como un comienzo de diabetes, ¿no? Sí, un comienzo y por más señal. ¿Cuándo te diagnosticas con eso? Cuando yo tenía dieciséis años. Ok. Comías muy mal. Todo. Comida ecuatoriana, libanesa, pura grasa y arroz con pollo y frijoles y todo eso. Y cuando hiciste el cambio, que fue poco tiempo después, ¿cómo lo recibió tu familia? Pues en tres días yo podía ver como cambios en mi cuerpo. Tres días. Y en treinta días yo sabía que este estilo de vida es mi pasión. ¿Es verdad que te cambiaron de color los ojos? Sí, no, no. Mira. Sí, sí, sí. Increíble. Ajá. Como eran café y ahora son como un poquito azul y un poquito verde. Wow. ¿En cuánto tiempo te pasó eso? Pues mi madre es la una que me dijo, Cristina, oh my gosh, mira tus ojos, ¿están cambiando? No, no están cambiando. En como en un año, Cristina, tus ojos se han cambiado. No, no es, no, en un año, mira, oh my God, mis ojos ya se cambiaron y todavía están todavía cambiando. Sí, 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 muy lindos. Gracias. Sí. Pero yo digo es porque cuando tu cuerpo se limpia, tus ojos también se limpian y lo puedes mirar. Son los espejos de nuestro cuerpo. Sí, 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 sí. Oye, y cuéntame, me parece muy interesante lo que tú estás haciendo en Houston, que comenzaste hace mucho tiempo también. Sí. Con una cooperativa. Yo tengo una cooperativa que se llama Roughly Organic y es una manera de comprar frutas y vegetales que son orgánicos y de bajo precio y en abundancia que la gente puede comprar y es mejorar para la comunidad, para los rancheros, para las agriculturas. Se apoya la comunidad, es mejor. Y comenzó con, si no me equivoco, cerca de doce familias o algo así. Siete, doce familias en mi casa. Y que ahora son alrededor de tres mil. Ah, quince mil ya. Quince mil familias. Pero solo en Houston. Wow. En ciudades, todo. De hecho, es la cooperativa más grande de los Estados Unidos. Es cierto. Y tenemos como más que doscientos familias comprando cajas cada día. Guau, eso es muy importante. Es muy importante y es increíble. Y con la experiencia que has tenido fundando y creando esta cooperativa, ¿qué consejos le darías a un grupo de personas que está recién como uniéndose y comenzando a formar una cooperativa? ¿Cuáles crees tú que son como los, tal vez los tres tips más importantes, errores que tú ya cometiste y que tal vez la gente podría...? Pues, quiero decir que no es importante. No tiene que ser una cooperativa muy grande. Una cooperativa puede ser con cinco personas, con tus amigos. Y es, lo que es más importante es compartir la comida para guardar dinero, para tener más abundancia, para... Comer sano. Sí, es comer sano, pero es... Una cooperativa es la comunidad. Claro. Pero es la comunidad con la pasión de comer comida. Claro. Si quieres empezar una cooperativa, número uno, preguntar a tus amigos si ellos quieren compartir comida contigo. Eso es número uno. Número dos, tienes que buscar la comida, ¿no? Entonces, busca unas agriculturas, unos rancheros, irte a un farmer's market para comprar ahí y comprar de caja. Para que tú puedas... Porque cuando compras de caja... Te sale más barato. Sí, es más barato. Y número tres, tienes que hacerte o... Hacerte un sistema de, ok, ¿qué día vamos a comprar las cajas? ¿Qué día vamos a organizar las cajas? ¿Cómo vamos a organizar todo? ¿Cuántas familias vamos a tener? ¿Cuánto vamos a pagar para la comida? Y tienes que pensar en todo eso. Pero cuando lo compras y tienes las personas, eso es lo más importante, porque puedes hablar con ellos. Y creo que finalmente lo más importante de una cooperativa no es únicamente que te va a salir más barato, sino que te tienes que involucrar como ser humano en el trabajo que esta cooperativa está haciendo. Y de hecho, ustedes trabajan solamente con voluntarios. Absolutamente. Para mí es la comunidad. Porque puedo ir a la tienda para comprar fruta, eso. Pero para mí es que yo quiero una comunidad para compartir esta pasión conmigo. Y de hecho, cuando está la comunidad, y eso es algo que está pasando en Sudamérica, con cooperativas de protectores de semillas, por ejemplo, cuando hay una comunidad involucrada en lo que se está haciendo, ustedes no necesitan ninguna certificación de nadie de que esto es orgánico o no, porque en el fondo tú mismo lo estás produciendo para ti. Sí, pues fruta crece en todos los lados en Sudamérica. Y en México, es increíble. Cuando yo empecé a comer crudo, mi papi me dijo, ay, ¿quieres comer mangos? Porque mangos es para la gente pobre, mi hijita. Claro. Pero, ¿por qué, papi? Porque mangos son por todos los lados. Son gratis. Son gratis y es rico y... Ay, pero toda la gente rica quiere comer carne porque es más cara y... Sí. Y es lo que está pasando en África, por ejemplo, que hablaba con Tumi, que me decía que es muy común en África que la gente rica es la que come más carne y la gente pobre es la que come más vegetales y fruta porque están ahí. Es cierto, pero... la gente que come más fruta es la gente más saludable. Por supuesto. Por fin. Eso lo sabemos nosotros. Y queremos compartirlo. No, es cierto, pero ahora mi papi él come mucha fruta y está más feliz. Mucho más feliz. Hoy está comenzando a llover. ¡Y mira! Bueno, te agradezco mucho por... Muchas gracias por tenerme aquí. Por estar acá compartiendo. ¿Cuál es tu sitio web para que la gente te pueda...? FullyRaw.com Y ahora estoy empezando a hacer videos en español si ellos me quieren buscar también. Y RawFullyOrganic.com si quieres saber más de mi cooperativa en Houston. Yo te amo. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. ¡Adiós! Chao. 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 Chao.